Daña profundamente a la víctima. La voz de la jerarquía católica arquidiocesana se unió a las condenas y rechazos contra el dictamen emitido por la Cámara Primera de lo Penal en el que se declara incompetente por no constituirse un delito los presuntos tocamientos en las partes íntimas de una menor de 10 años, por parte del magistrado Eduardo Escalante. Qué pena, qué vergüenza que una institución así venga a decir que esos tocamientos no son delito. El arzobispo informó que ha sido suspendido de sus funciones eclesiásticas el sacerdote Leopoldo Sosa Tolentino, quien era párroco de una iglesia en Santa Tecla, tras recibir una denuncia por abuso sexual de menores. Hemos pedido perdón a la víctima y ahora lo reitero públicamente. Monseñor Escobar Alas pidió que se mantengan las relaciones entre el gobierno salvadoreño con Estados Unidos para fortalecer los beneficios de los compatriotas. La posibilidad de conseguir su residencia. Además consideró importante que sean entregados por parte del gobierno los archivos militares relativos al caso de la masacre del Mozote para hacer justicia, algo que ya el presidente Nayib Bukele anunció que hará. En otro tema, el representante de la Iglesia Católica aplaudió los resultados obtenidos con el Plan Control Territorial, pero aseguró que se necesitan fondos. Es de la idea que los diputados deben sumar esfuerzos para la aprobación del dinero que servirá en el tema de seguridad. Hamilton Bárcenas, Cadena, Megavisión.